Y vámonos pa'l rancho, compajera Y que suenen la guitarra, Diego El fresco loramota, el cantar de los gallos El pastorear las vacas a lo modo de un buen caballo La vista en las estrellas, con un catre en el campo O en lo alto de la sierra, con un bote bien helado Solo recuerdos quedan cuando andaba por mi rancho Hasta que un día se les ocurrió despertar al diablo No he de negar que extraño, andar pisando lodo Con los guaraches cruzados La corte en la cintura, el sombrero de helado Todo un ranchero el viejo, como poder olvidarlo Dolor fuerte en el alma, para sus dos hermanos Que hasta la fecha lloran, que un día se haya adelantado Se saben los motivos por qué le decían hondeado Y es que se hizo maldito porque el sueco le jugaron Arriba de una dura, con rumbo paso viejo La última vez lo miraron Busco y cobro venganza por la muerte de su hijo Se volvió sanguinario y al cuchillo sacó filo En medio de las balas y adentro del peligro Y el contrato en la mano que esperaba ser vencido Como hombre de palabra dio con aquel objetivo Fue la sangre sagrada y también los seres queridos A pesar de violento, era muy apreciado Y por el cartel muy querido Ya pasó la otra vida, dicen que fue contento Pues murió dando guerra, como lo había mencionado Cayeron soldados y llegaron al rancho Y vaya la sorpresa que los recibió a balazos Otra vez hay testigos que en Sinaloa hay hombres gallos De esos que por orgullo prefieren morir peleando Su nombre Manuel Torres Amigos y familia, por siempre te recordamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!